Pero hoy se practicó el reconocimiento de prueba, el anticipo de prueba, porque hay dos personas indicadas por el delito de tráfico de vía silvestre. Son varias especies en peligro de extinción las que han sido decomisadas en lo que va del año, especialmente en los mercados La Democracia y Terminal. Son especies que están incluidas en los listados de especies amenazadas que el CONAP tiene, que el CONAP maneja como instrumento técnico. Entonces, entre las especies decomisadas están cuatro loros quenques, Amazon albifrons, también tenemos 11 tortugas casquito, quinosternon escorpioides. Las especies son protegidas y por tanto está prohibida su colecta y su comercialización. Las personas que son acusadas en este incidente han reincidido en la venta de especies. De ser responsabilizadas podrían recibir una condena de hasta 10 años de prisión. En el caso de los cuatro loros quenques, no, la persona es la primera vez que es consignada por ese delito. Ahora, en el caso de las tortugas y otro par de aves muertas que tenemos acá en el salón y que se les practicó el reconocimiento, es la señora Laura Obdelina Ventura García. Esta señora sí tiene ya algunos años de dedicarse a esta actividad ilegal en el mercado La Democracia. Entonces se ha, se interpusieron las denuncias correspondientes y ya se logró que la persona quede ligada a proceso por el delito de comercialización ilegal de vida silvestre. De cinco a diez años de prisión es lo que estipula la ley de aves protegidas. Entonces lo que nosotros buscamos al final es sentar un precedente que se respete la biodiversidad del país y que no se incurra en este delito. El delegado de CONAP recomendó a las personas para no comprar más este tipo de especies. Dirigirme a la población de Quetzaltenango y pedirles que por favor colaboren con nuestra biodiversidad, que colaboren con nuestra riqueza natural, que colaboren con nosotros como institución y que por favor ya no compren, ya no demanden animales que están amenazados de extinción. Si quieren una mascota pueden comprarla en una veterinaria, alguna especie exótica que sea permitida su compra para mascota. Pero por favor ya no compremos loros, no compremos tortugas, no compremos carne de lagarto, no compremos productos de animales amenazados, porque eso está penado por la ley. Y si ustedes como pobladores ya no demandan esos productos, entonces esta gente se le va a acabar el negocio y ya no va a seguir dando este problema ni cometiendo esos delitos. Con imágenes de Jorge Colop, Noticiarios Primera Línea, Henry Popa.